Ha sido un partido físicamente duro, pero bueno, al final hemos conseguido dominarlas, hemos tenido la bola y hemos conseguido, sobre todo en la segunda parte, ser España. Nada, le hemos sacado un buen resultado hoy, estamos en octavos ya, eso es importante, y nada, acabar bien la fase de grupos contra Japón, partido muy bonito porque los dos tenemos el mismo estilo de juego, es un equipo al cual admiro mucho y nada, será un partido muy bonito y nosotras intentaremos ganarlo. Nosotras queremos ser primeras de grupo, hemos venido aquí a hacer la excelencia de nuestro fútbol, de que España esté en lo más alto en este mundial y vamos a por ese primer puesto y Japón sabemos que es un equipo que siempre nos va a costar jugar, son muy técnicas, personalmente creo que tienen un juego muy bonito y va a ser también un bonito partido de B. Japón te plantea otro tipo de partido, además es un equipo mucho más ordenado, con el balón son espectaculares, se mueven increíble, como acabo de decir hace un momento, es un equipo al cual admiro mucho por su forma de jugar, por cómo son también el nivel personal, qué educadas son, y nada, a mejorar, pues creo que debemos ser las reinas con el balón, intentar quitarle la posesión y jugar a nuestro juego sabiendo que tenemos un gran equipo delante, mover el balón rápido, más rápido de lo que estamos haciendo y penetrarnos un poco más. Hemos venido a ganar el mundial, somos ambiciosas, competitivas y queremos cumplir nuestro sueño y nuestro objetivo. El primer gol se lo dediqué al padre de una amiga mía que está en el hospital, dije que el otro día falle el penalti que se lo iba a dedicar y hoy mi primero fue para él y el segundo siempre se lo dedico a mis abuelos, a mi familia que siempre está ahí conmigo. Gracias.